Continuamos con las noticias, la Clínica San Francisco y el Hospital Tomás Uribe Uribe realizaron una alianza estratégica para brindar un mejor servicio a los pacientes en todo el Valle del Cauca. Son varios los servicios que beneficiarán a los pacientes de la ciudad y todo el departamento, uno de ellos será la Unidad de Salud Mental, así lo explica el nuevo gerente de la Clínica San Francisco, Gofernando Fernández. Hemos llegado a la conclusión de que nos hace falta capacidad instalada para la Unidad de Salud Mental y nos hace falta llegar a prestar un servicio de una calidad de un 100%, por lo cual hemos desarrollado en conjunto con el Hospital Tomás Uribe Uribe una integralidad para trasladar la Unidad de Salud Mental, que históricamente desde 2003 ha estado en Clínica San Francisco, a la sede del Hospital Tomás Uribe, pero en un manejo conjunto entre las dos instituciones. ¿Bajo qué figura, bajo qué contrato se realizó este procedimiento? Eso básicamente para resumirlo es una alianza estratégica, y es lo que está basado la integralidad en salud, en una alianza estratégica para prestar el servicio. Con esta alianza estratégica los usuarios de ambas entidades de salud saldrán beneficiados en varios aspectos. Vamos a ganar en infraestructura física, vamos a ganar en renovación tecnológica, vamos a ganar en incremento de talento humano especializado en medicina para la prestación de este servicio. Lo que está en Boca Administración en Salud hace algunos años para acá es establecer APPs, alianzas público-privadas. No les estoy diciendo qué es lo que jurídicamente vamos a establecer. Ambas partes están estudiando y estableciendo si es la mejor opción, pero todo arranca de las APP. Por el momento se implementa la estrategia de atención a los pacientes psiquiátricos. Ya llevamos en compañía del doctor Felipe Tinoco, está estructurando todo el desarrollo de este proceso desde hace 15 días. Yo les digo por experiencia que una unidad de salud mental requiere aproximadamente para adecuación, construcción entre 3 y 6 meses. O sea que los pacientes se seguirán atendiendo mientras se habilita nuevamente. Claro, pues como todo, y más en salud, uno tiene que crear su plan de contingencia. Entonces, el plan de contingencia lo vamos a manejar en los servicios de urgencias. Yo ya me reuní con todo el personal de salud mental de la clínica de San Francisco, psiquiatras, enfermeras, médicos, toda la parte competente con el manejo del paciente psiquiátrico y ya tienen las indicaciones dadas al servicio de urgencias y vamos en este momento, si el paciente requiere hospitalización, a manejar una hospitalización de clínica de San Francisco. Se espera que la unidad de salud mental entre en funcionamiento en un plazo de 6 meses. Gracias por ver el video.